alcanzan a ver nosotros oramos, ¿verdad? porque ustedes pueden visualizar lo que hay pero nosotros que venimos de fuera podemos visualizar aquello que hace falta ¿verdad? y nos enriquecemos porque también ustedes puede haber cosas que yo tampoco no puedo visualizar que a mí me hagan falta y ustedes me hacen la caridad de orar por mí entonces la correspondencia siempre es la unidad la unidad del Espíritu Santo, la unidad de nuestro Señor, ¿verdad? pues fíjense lo que nos sigue diciendo de las funciones del supervisor de centros supervisar los trámites oficiales ver que el centro tenga su carta de aprobación o sea, toda la documentación que se requiere para la apertura del centro entonces el supervisor ya sabe que Nuevo Orleans todo lo tiene correctamente que Nuevo Orleans es un centro muy abierto, muy ordenado, muy disciplinado, muy sometido que tanto los alumnos como los servidores como todos los que pertenecen a este centro tratan siempre de estar haciendo la voluntad de Dios pero todo lo hacen ordenadamente sus programas los entregan puntuales hay una persona responsable, entonces entregan sus programas todo de una forma correcta pero con respecto a las cosas oficiales, pues con más ganas si las cosas pequeñas somos disciplinados pues con las cosas mayores con mucho mayor razón, ¿verdad? esto es lo que hace este centro y esto es lo que hace la supervisora puede ser que en algún centro les falte algún documento entonces, ¿qué hace la supervisora? pues estar atrás de ese documento bueno, ¿cuándo lo vamos a ver? pero dando seguimiento con el coordinador este laico y con el sacerdote, ¿verdad? a la forma de que ese centro quede totalmente cubierto con sus documentos oficiales después, el punto 4 nos dice supervisar el envío de materiales el supervisor del centro general también está muy al pendiente de que a este centro no le falten las herramientas que son los libros y los manuales en cuanto a que la gente tenga el material para poder estar en las lecturas en cada tema pero tener la herramienta, el material entonces, de esta forma ya, digamos, si por algún motivo el material llegara a estar no sé, pendiente por la imprenta el supervisor daría una solución también guiada con el concepto para poder ayudar a este centro que también no se quede, por decirlo, sin material no sé, tomaría una decisión la forma de que todo quede cubierto está otro punto muy importante que es supervisar el archivo y la base de datos en cada centro de ELI, amados hermanos es importante, cada persona para nosotros es valiosa cada uno de nosotros somos valiosos así que desde que inició este centro les puedo asegurar que hay personas que pueden y siguen permaneciendo en este centro de ELI así como puede haber personas que a lo mejor por alguna circunstancia ya no vengan porque se cambiaron de estado porque se cambiaron de lugar o a lo mejor un poco más retirado o porque se casaron y a lo mejor dicen bueno, pues mi esposo no me deja pero en esta base de datos nosotros tenemos la información de las personas y la idea es siempre tener el registro de estas personas para que si en algún futuro las personas traen más gente o ellas deciden por las circunstancias y se les presentan regresar a este centro a dar un servicio se pueda tener un registro de ellos porque todo lo tenemos ordenado entonces la base de datos nos ayuda en ese aspecto por otro aspecto podemos visualizar por decirlo en uno de los centros por decirlo en el centro de los remedios se vio que hubo 22 procesos imaginémonos que cada proceso tenía 500 personas como cuánta, como qué cantidad sería 22 procesos y 500 personas ¿cuántos serían? como unos 22 mil personas ¿no? no, tal vez un poco más sí, sí es mucho más entonces si podemos visualizar entonces podemos también sacar como un punto decir, bueno, pues cuánta gente ya ha pasado por este proceso cuánta gente ya ha recibido a Jesucristo en su corazón cuánta gente ha cambiado Dios su vida porque después de que Cristo entra a nuestras vidas hermanos nuestra vida cambia ya no es la misma ya no podemos actuar con la gente